San Luis de Quillota Valiente equipo y muy difícil de doblegar Sus componentes y dirigentes Y una gran barra de alentar Por eso te quiero San Luis de Quillota Y en mi alma siempre te llevaré Y cuando lejos de ti me encuentre yo San Luis de Quillota debe gritar San Luis de Quillota Valiente equipo y muy difícil de doblegar Sus componentes y dirigentes Y una gran barra de alentar Por eso te quiero San Luis de Quillota Y en mi alma siempre te llevaré Y cuando lejos de ti me encuentre yo San Luis de Quillota debe gritar Y cuando lejos de ti me encuentre yo San Luis de Quillota debe gritar